...significa documentos y firma, entonces así, obvio, estás por perder una laza por un hijo de puta la recontra Sí, aparte de ser puto, entonces... Perverso Perverso Y vos que estás, vos le estás en una mano y vos en otra mano Obviamente que me ha llegado anormal Pero, pero...